Y dramática es la situación de más de 300 cubanos que se encuentran hacinados en una bodega de Turbo en Antioquia. Maidelina es una de los muchos cubanos migrantes que se encuentran parados en Turbo. Ella padece de cáncer y su estado de salud es crítico. Necesito reunirme con mi familia y ponerme un buen tratamiento. Espero que el pueblo colombiano se pueda apiadar de nosotros. No solo lo pido por mí, lo pido por esta cantidad de cubanos que estamos aquí, que nos encontramos en una situación desesperada. Así como Maidelín viven más de 300 cubanos del Calvario hacinados en una bodega en Turbo, Antioquia. Aunque aceptan su condición de migración irregular, piden a las autoridades y a organizaciones internacionales que les ayuden para seguir su paso. Yo quiero que mis hijos nazcan en el país de la libertad, que tengan esos derechos, esas oportunidades que yo no tuve en mi momento cuando fui criada en Cuba. Según Migración Colombia, la misión es garantizar que cualquier ciudadano extranjero en territorio nacional tenga regularizada su situación migratoria. Pero para los cubanos es una violación a su condición de víctimas, mencionando la continua persecución cuando se aíslan del grupo como le pasó a Maidelín y a su esposo, que se encontraban en las calles de Turbo comprando medicinas y víveres, terminando detenidos por las autoridades migratorias. Tratando de impedir su deportación, Maidelín se aferra a una de las sillas del aeropuerto de Carepa. Pero esto no impidió que fuera deportada con su esposo. La incertidumbre queda en el resto de los cubanos en Turbo, porque no saben cómo conseguir medicinas y víveres sin ser detectados por migración y terminar deportados. ¡Cerrado! 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 ¡Cerrado!